La oscuridad de Gafar, el amor de Jasmín y Aladín, con él acabarán. Y donde el genio, su deseo cumplirá de conocer el mejor carnaval, como el de Agüímez, no hay otro igual. Diseñador, Miguel Castilla Fernández. Directora, Tania Ramírez Cabrera. Componente, 26, Murguera. Juan López Sánchez, su presidente, y vienen con la canción Lo que pasa en Agüímez se queda en Agüímez. ¡Dentro vídeo! Mira tú, Javi pasó la final y me dejó aquí barriendo la playa de Harinaga. ¡Aladín! ¡Sano, te cogí el pescado! ¡Hasta noche! ¡Sano, no te acostumbres, pero te lo estoy arreglando, fue hasta noche! Vamos a correr, a ver si vemos algo. No, no, yo mejor me quedo aquí, a ver que ya tú no estuvo a él. Mira, ¿qué es lo que pasó con los calas que van a pasar? No sé, era el segundo año que no vino a vernos. Que no tenemos que preparar, ahora viene para las cosas. Para esto se lo me dejes, por si viera. Por lo menos. ¡Ventra! ¡Ventra! Trabajando el verano aquí, vengo a ir a la familia. ¡Ay, las niñas, ¿tú estás cansado? ¿Verdad que tarde el resto duerme? Ahí también habíamos quedado aquí, vamos a grabar con los propios puertos. ¿Lo oíamos? Sí, vamos, vamos. ¡Vamos! Y aquí llegan Haciendo Historia con su primera participación en el concurso de Agüime, con todos ustedes, las Lady Lagarto. ¡Vámonos! Desde el más allá del oriente llegamos, con mi alfombra aterrizo ese lugar para soñar. Que se celebrará, veo gente disfrazada, y en sus rostros colores que relucen al brillar. Un mundo ideal, donde tus sueños serán realidad, donde la ilusión vuelva a sentir, que suerte es ser de aquí. Un mundo ideal, donde la magia te contagiará. Las princesas y asmí, ya están aquí, en este carnaval, no dejes de soñar. En febrero sale a la calle el agartero, el pueblo se pone más bonito, sí, porque está allí. La fiesta es aquel burguero pierde la cabeza, esas ganas de vivirlas son inmensas. Que locura te atrapa y te quedas, cuando con pasión descubres que como está oscuro no hay nada mejor, que venir a Agüime con las Lady's hoy, a pasarlo bien es normal, estos nervios te explico. Carnaval ya más nada necesito. Mientras yo te canto una canción, se me llena el alma de tanta ilusión, esto me hace sentirme bien es normal, ya te digo. Carnaval ya más nada necesito. Oh, 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 oh. Deseaba que llegara febrero, ya es carnaval. Ah, deseaba inventarme una letra. y ponerme de nuevo el cifrán, deseaba en cada ensayo no desafinar. ¡Ah! Deseo y rezo pa' no mojarme cuando salga a desfilar. Venga, vamos, dale, que ya llevo por fin los carnavales, se respira la gente por las calles y estos trenes abrimes casi nunca hay nadie. Venga, vamos, dale, que no le diga barro en carnavales. Si esta noche tú no tienes planes, prepárate con nosotras, lo pasarás en grande. ¡Oh! 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 Carnaval Con todo el respeto y nuestro cariño Para ellos Lo que pasa en Agüime, se queda en Agüime Nuestra actuación para los lagartitos, los lagartos Y suerte a todas las murgas Que están hoy aquí Que han cantado Si eres Agüime Si eres Agüime Un, dos, tres Si eres Agüime Si eres Agüime Facilidades Que en el ayuntamiento Quieres trabajar Que chollo sin puestos Oscar te ofrece Y puñal es casi imposible de entrar La mayor parte de la plantilla La verás En parques y jardines Lo reconsejar De cara conocida Reconocerás Casi todos los seres que tienes ahí están Alberto Alberto de Pestejo Ahora ya no llevas el mando Ay, ay, ay Por las calles como te veré Ahora estás el secretario Alberto coño Tienes que volver Desde arriba te mandan un mensaje Paco Macías Dice que como tu pa' Esto no hay nadie Venga Que luego cuando vuelvas Espero no sea tarde Y la tradición la pierda Que no vengan problemas Y no mueran las fiestas Que eres perro viejo Y cada año lo demuestras Se puede estar sin adverso Pero no es igual Quien colocará los grupos Para desfilar Quien se encadará Cuando a la iglesia vas a llegar Y con voz de cabreado Siempre te escuchará Chiquillo, ya está bien ya Ahora, al llegar a la iglesia Pasos fuera Y fila de dos Fila de dos, coño El siempre estará en todo Nunca abandonará Es que Alberto celebe Se celebe En toditos los rincones Quieto nunca celebe Es que Alberto celebe Se celebe En toditos los rincones Quieto nunca celebe Porque a esto a él le encanta Le encanta Trabajar siempre Le encanta Le encanta Se decide que en fin de año Que en nuestra plaza Que en nuestra plaza no se haga nada Pues ya ven que se cargan las fiestas Y esto no ha hecho sino empezar Por último ya estaba aburrido Los DJs se debían que cambiar Por nuestras orquestas y verbenas Para el pueblo El fin de año Menear A bailar Todo el mundo a bailar A bailar El fin de año Pa' resisto feriar A bailar Todo el mundo a bailar A pagar El fin de año Pa' resisto feriar Nuestros mayores de aquí me preocupa Que ese día no puedan bailar Por los pies sale la juventud Dejando a nuestros mayores de acá Y aquel que no se pueda desplazar A bailar Todo el mundo a bailar A pagar El fin de año Pa' resisto feriar A bailar Todo el mundo a bailar El fin de año Pa' resisto feriar El fin de año Pa' resisto feriar Pa' resiste feriar Óigame, nada de todo un cuento, señor, que ya está confirmado, está confirmado, está en verdad, no está en verdad, no está en verdad. Que cuando lo vi en las redes, informando a todos nosotros, que hagan caso, es verdad, no son rumores, no son rumores. Que encima su escalón, de burguero al director, que hagan caso, es verdad, no son rumores, no son rumores. ¿Qué le pasa a Juan el presidente? Estampada, estampada, que la purga se le va a la gente, estampada, estampada. ¿Qué le pasa a Juan el presidente? Estampada, 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 que la purga se le va a la gente, estampada, estampada. Juan López, ¿qué? Otro año carreadito, no pasan a las finales, si Macau, Alchones, el de Puerto Oribio, Mira a Franchiquillo, que se cubren malas letritas, que lo único que gusta de los lagartos es la salida. Mira a los lagartos, cómo se menean, cómo se menean, mira a los lagartos, y qué divertidas, en busca de otras letras y algo mejor. Aquí no es componente, ahora es inyecto, por fin el pobre va a vivir lo que pasará a la final. Porque estancado el lagartos, nunca lo iba a experimentar. Aquí yo sigo luchando siempre hasta el final, este año creo que por mí vamos a pasar. Aunque me espado, porque los burgueros no van a ensayar, tanto armonizar voces y luego aquí la van a armar. Si quien es, soy yo, que en Murgas haya más, tanto José María, díme que en Murgas la que te cuesta más armonizar. Mejor no digan más que me lo puedo imaginar Dos murgueros, unos retiros Dos murgueros, viviendo, luchando por la final Dan Siquillo y Juan Torillo Ellos son dos personajes grandes de este carnaval Yo no he perdido la esperanza De que un día tu lagarto pases a la gran final Pero es que tú no ensayas mucho Las canciones no se entienden Eso se nos dirá más Yo no he perdido la esperanza De que un día tu lagarto pases a la gran final Lo importante es que disfrutes Y que no dejes de formar parte de este carnaval Que Jorge, que es verdad Que solo se te da Organizar fiestas en tu local Con tu pueblo participa Lagarto siempre está No te ridas No te ridas Haz como hicieron salamandra Una canción a más Encima con una canción Pasaron a la final Pasaron a la final Hay saranguilla Hay saranguilla Hay saranguilla Hay saranguilla Hay saranguilla Y la verdad que aquí puede ganar Cualquier mula que salía Y se sacrifica igual Con el tequila que le trajo al jurado Y mientras el segundo premio estaba asegurado Acá el año pasado El segundo premio ganaron la ranchería ¡Ay, ay, 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 ay! Galera se ponía Que ya se lo creía Que ya se lo creía Tuvieron que cambiar su estilo Dejaron de ir pa' las palmas Ya era hora que en su pueblo Alquiena se le valorará No vamos a cantar No canto No vamos a cantar No, no, no No cantamos ¿Ahora me van a hacer este feo? Sí Me lo hicieron el día de la presencia ¿Hoy también? Sí Es rencorosa Uy, tanto Vamos a ver ¿Que no quieren cantar? ¿Por qué? ¿Por lo del año pasado? Sí Bueno, es que el año pasado Lo explico un poquito, ¿vale? El año pasado abrimos aquí el concurso de teloneras Y las ladies esperábamos por lo menos que hubiese alguien aquí viéndonos Nos faltaba algo Y bueno No estaba el jurado Entonces están enfadadas por eso Lógico Somos murgas del pueblo Y que no nos sentamos arropados y apoyados por ellos Coño, que es el primer Salimos aquí Con todos ustedes ¿Ahora sí? Sí Venga, vale Los voy a presentar Lady Lagarto, jurado Jurado Lady Lagarto Vamos, ahora sí Venga, ahora sí Me decidí este año hacer un trozo en mi canción Que algo que me ha molestado Fue en este mismo lugar Aquel año pasado Y la verdad era algo que no me había esperado Mi pregunta ¿Dónde coño se encontraba el jurado? Mientras cantaba ellos no habían llegado Hasta este canal estaba grabando Vaya respeto El tiempo que aunque no concursara Merecía ser escuchada No sé por qué se presume de esta fiesta No sé, pero a mí me dio hasta vergüenza Con mi burga infantil Lo hicieron también Luego dice que apoyan a la cantera Con mi burga infantil Lo hicieron también Luego dice que apoyan a la cantera Este año no será el mismo jurado Siento si le molestó iré cantando Cuando algo está mal Mi opinión la daré Mi ilusión no me la quitará cualquiera Y menos de esta fiesta Termina mi canción Solo espero les haya gustado Si por mí fuera seguro Que yo lo había alargado Que hay mal cosas Que hay cosas de agua Y me queda para rato Pero el tiempo camina Y encima está cronometrado Si me voy a esta plaza Esta noche muy emocionada De cantar de formar parte de esto Será por tu nada Que nadie tiene estos carnavales Solo este pueblo Donde a tope la vive su gente Y todos los burgueros Oh, oh, oh Carnaval, qué bonito Oh, oh, oh Un placer de vivirlo contigo Oh, oh, oh Pasas fiesta, mando un mensajito Oh, oh, oh Disfrutar siempre con cuidadito Disfrutar siempre con cabeza Oh, oh, oh Carnaval, qué bonito Carnaval, qué bonito Oh, oh, oh Un placer de vivirlo contigo Oh, oh, oh Pasas fiesta, mando un mensajito Oh, oh, oh Disfrutar siempre con cuidadito Disfrutar siempre con cabeza Y mucho cuidadito En este carnaval Bueno, este ha sido nuestro primer tema Y único ahora mismo Vamos con la salida Suerte a todas las murgas Y mucha suerte a los lagartos para mañana Nos vamos con la salida Si viene para Wim'en 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 Vente si te quedas, gana con la reguilla Me voy a seguir la barranza hasta por la mañana Vente si te quedas, gana Si viene para Uyden, si viene para Uyden, verás Si viene para Uyden, si la otra hay en tu carnaval Si viene para Uyden, si viene para Uyden, verás Si viene para Uyden, verás Fuerte el aplauso para las Lady Lagarto Primera participación de su historia en el concurso de Murgas Y no puedo decirte de otra manera que en el 40 aniversario No te vayas Tania ¿Cuántos años llevaban diciéndote la gente por qué no participan? ¿Por qué no participan? Por si se cumplió, era uno de esos deseos Bueno, yo no estaba muy de acuerdo, cierto es Todo por ellas y al final la murga son ellas El motor es ella y una tiene que ir a donde digan las demás Una murga autónoma porque sé que tú haces las letras ¿No? Sí, tanto lagartitos como las Lady, sí, las hago yo ¿Y cómo se lleva eso que a ustedes les estén cantando a los lagartos? Que les sea en el local, comparten convivencia Ellos se lo toman ya a estar acostumbrados, se lo toman bien Y aparte que si no, no puedo rellenar mis canciones Tengo que buscar ahí Bueno, a que son diferentes las sensaciones cuando uno está de invitada especial A cuando estás concursando Hombre, por eso, más nervios, más a ver qué pasa Si le gusta a la gente las letras, si no El todo también es lo mismo El mismo lema, pasarlo bien y divertirnos Que creo que aquí lo hacemos Afinaditas están, vamos a ver Felicidades, feliz carnaval Igual, suerte a todas las murgas